Enseñame ¿Cómo puedo sanar esta herida? ¿Cómo le haces tú para estar tan tranquila? ¿Cómo le hago para sanar el corazón? Enseñame Estoy a punto de llegar a la locura Y yo te veo tan entera y tan madura No te ha afectado nada, nada la separación Enseñame Yo no he podido olvidar nuestro pasado Me duele el corazón y me ha costado Resignarme a no tenerte Me revienta el corazón Enseñame Yo no he podido olvidar nuestro pasado Me duele el corazón y me ha costado Resignarme a no tenerte Me revienta El corazón Enseñame Estoy a punto de llegar a la locura Enseñame Y yo te veo tan entera y tan madura Me revienta El corazón Enseñame Enseñame Yo no he podido olvidar nuestro pasado Enseñame Yo no he podido olvidar nuestro pasado De enseñame 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 Ni De enseñame Enseñame Les Gracias.